La Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural presenta una herramienta de analítica avanzada para ayudar a agricultores y entidades comercializadoras a tomar decisiones sobre próximos cultivos basado en modelos predictivos y simulación de escenarios futuros. Con este fin se ha desarrollado un entorno para consultar los datos productivos en invernadero de las provincias de Málaga, Granada y Almería fácilmente accesible a través de internet. La herramienta contempla dos modos de visualizar la información, datos generales y estimación de superficies. En la opción de datos generales el usuario podrá consultar todo lo relativo a meteorología, superficies, precios de productos y consumos. Si pinchamos sobre uno de ellos podremos realizar distintas consultas en detalle basándonos en un año, tipo de cultivo, superficie ocupada, territorio y un largo etcétera. Por ejemplo podemos consultar cuáles han sido los cultivos de determinado producto en un año o varios según el territorio. Todos los datos son obtenidos de fuentes oficiales certificadas. Y todos los datos son navegables. Podemos movernos entre ellos y seleccionar los que queramos con el fin de ampliar y profundizar en los detalles. En este ejemplo vemos cómo podemos ir comprobando las variaciones de rentabilidad de un tipo de cultivo concreto o varios a lo largo del tiempo según su provincia. Las posibilidades son enormes. Deblicidades son enormes. Más información para todas las spotencias. El apartado de estimaciones es la segunda opción de la herramienta y con la que se pretende reforzar la ayuda de la Consejería a la Agricultura Bajo Plástico. Se trata de una serie de visualizaciones de datos que basándose en información oficial y contrastada ofrecen estimación del comportamiento de diversos productos. En la imagen se puede observar una línea verde que es la que se basa en datos ya reales y una negra que indica la estimación a futuro. Con esta herramienta se puede predecir el comportamiento de la superficie de cultivo, volumen de producción y el precio. Pero ¿cuáles son las causas de las estimaciones que obtenemos? La herramienta permite consultarlas a través de informes que nos indican cuáles son las variables correlacionadas que influyen en un producto. Por ejemplo, vemos que la superficie de berenjena por año baja y podemos comprobar que este dato viene influenciado por la subida de producción del tomate, el varol alcanzado por el pepino en exportación y el comportamiento general de la berenjena en la pasada campaña. La herramienta busca y selecciona aquellos datos que más posibilidad tienen de impactar en el comportamiento en concreto, aunque no sean del mismo producto. Con esta herramienta, un agricultor o gestor de una entidad comercializadora puede ayudarse a la hora de tomar decisiones claves para su desempeño y que tendrán un impacto en su empresa o economía laboral.